Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Este evento, en el que Kerem Bursin anunció que estaba nuevamente enamorado, generó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Mientras los fanáticos y los medios perseguían este misterioso amor, era cuestión de curiosidad quién fue la persona que robó el corazón de Kerem. Recientemente, se había acostumbrado a dar un paseo por el Bósforo para encontrar tiempo para sí mismo debido a su apretada agenda. Quienes sabían que estos paseos eran como una terapia para Kerem no podían esperar a descubrir las emociones profundas que había en su interior. Su corazón no había sentido amor desde hacía tiempo. Le tomó tiempo recuperarse de su última relación. Pero Kerem, como siempre, logró mantenerse firme y recuperarse con el apoyo de sus fans y su familia. Sin embargo, esa noche algo se estaba moviendo dentro de Kerem. Ese sentimiento familiar pero nuevo que sentía en su corazón era el presagio de volver a enamorarse de alguien. Ese día, mientras caminaba por el Bósforo, sus ojos vieron involuntariamente un café. La mujer, sentada en la pequeña mesa frente al café, bebía tranquilamente su té con un libro en la mano. Por alguna razón, Kerem se sintió atraído por esa mujer. Estaba a punto de sonreír para sí y seguir su camino, cuando de repente la mujer levantó la cabeza y miró a Kerem. En el momento en que sus miradas se encontraron, Kerem sintió calidez en su interior. ¿Había sabiduría en los ojos de la mujer, calma, confianza? Kerem se dio cuenta de que encontró paz en esos ojos. Haciendo acopio de valor, se acercó lentamente a la mujer. Hola, dijo. Su voz era tranquila y gentil, pero había una profunda curiosidad en ella. La mujer sonrió, inclinando levemente la cabeza. Hola, dijo con voz suave. Kerem sintió que ese momento no fue un encuentro cualquiera. ¿Fue esto un juego del destino o una coincidencia? Pero pase lo que pase, no pudo evitar que su corazón latiera rápido. ¿Vienes aquí a menudo? Preguntó la mujer, con sincera curiosidad en sus ojos. Kerem sonrió y sacudió la cabeza. Últimamente sí, dijo. Este lugar es como mi punto de escape, ¿qué pasa contigo? La mujer cerró el libro que tenía en la mano y se acercó un poco más a Kerem. Es difícil alejarse de todo en esta ciudad. Pero a veces, en un rincón tan tranquilo, uno puede encontrarse a sí mismo. Esta sencilla conversación que comenzó entre ambos se profundizó con el tiempo. El nombre de la mujer era Elif. Era una persona feliz en su propio mundo y prefería vivir su vida con sencillez y sin ostentación. Kerem quedó asombrada por su serenidad y paz interior. Aunque tenía una vida famosa y visible, Kerem en realidad buscaba esa sencillez. Caminaron por el bósforo, tomaron té y charlaron toda la noche. Kerem se dio cuenta de que se sentía tan cerca de alguien por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo al lado de Elif. Esa noche, cuando se despidieron, Kerem se sintió invadido por una extraña excitación. Algo estaba pasando. Se estaba enamorando de nuevo. Si bien en el mundo de las revistas se seguía hablando de este nuevo amor de Kerem Bursin, su vínculo especial con Elif todavía estaba muy fresco y frágil. Sin embargo, Kerem estaba seguro de que esta vez su corazón había encontrado a la persona adecuada. Los fanáticos no podían esperar a conocer la verdad detrás de este misterioso amor. Pero esta vez, Kerem decidió vivir su amor lejos de la atención pública, solo en su propio mundo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.